Bueno, le decía, esta mañana, esta tarde tenemos aquí en el estudio al candidato a la gubernatura de Oaxaca por Morena, él es Salomón Jara Cruz, quien tocará temas importantes y de relevancia antes de que culmine esta campaña rumbo a la elección del próximo 5 de junio. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Cerecino, muchas gracias. Pues rápidamente, este balance que tenemos que hacer ya unos escasos días de que se cierre esta campaña rumbo a la elección del 5 de junio, ¿cómo va Morena? ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues sí, ya estamos a ocho días a que termine ya la campaña y a unos 12 días para que tengamos elecciones. Y seguramente en Oaxaca se va a escribir una nueva página de su historia. He observado con muy buena participación de los ciudadanos en Oaxaca y vamos bien, Celestino, vamos muy bien en todo Oaxaca. Morena ha despertado mucho interés en todos los ciudadanos, en toda la gente. Pues ya no quieren más de lo mismo, ya lo sabes, los candidatos del PRI, del PRD o del PAN, pues son lo mismo los del PRI. Sí, tengo entendido que durante ese cierre de campaña también estará en una gira Andrés Manuel López Obrador respaldando, por supuesto, su candidatura, él como líder nacional de Morena. Sí, estará con nosotros el día 27 de mayo a las 3 de la tarde. Vamos a hacer nuestro cierre de campaña aquí en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca. Seguramente lo vamos a realizar a un lado del Zócalo porque hay algunos manifestantes. Pero nosotros ya tenemos preparado nuestra organización, cierre de campaña. Estamos convocando, invitando a todos los oaxaqueños, oaxaqueñas, para participar en esta majestuosa festividad que vamos a tener, que es nuestra cierre de campaña. Hablando un poquito de números, ¿cómo ve a Morena en este proceso electoral? Me refiero a cuántas diputaciones locales podrían ustedes obtener, cuántos municipios alrededor del estado pudiera obtener Morena la presidencia municipal y, bueno, obviamente la gubernatura. Bueno, primero te quiero decir que vamos a ganar la gubernatura porque lo he palpado, lo he sentido, lo he observado. En las calles los ciudadanos ya ven y observan a Morena como esperanza en Oaxaca. Con todo lo mal que estaba pasando. Igual vamos a ganar la ciudad de Oaxaca con Morena, las ciudades más importantes. Ya la gente está cansada y harta de los políticos tradicionales, corruptos. Estos políticos que solamente vienen a hacerse ricos, a hacerse de una riqueza mala vida al amparo del poder público. Perfecto. Pero hablando de números, porcentajes, ¿cómo ustedes están midiendo esta participación que pudiera tener la ciudadanía respecto al voto? Y con Morena, por supuesto, en porcentajes, en números. Yo creo que se va a dividir la votación en tres partidos que estamos disputando la gubernatura. El PRI que va a comprar votos igual que el PRD, el PAN, que regalan tenis, como ya lo sabes bien, regalan despensas. O la bodega que tienen los del PRI. Entonces va a haber una repartición de votos porque la gente también observa que ya no quiere más PRI. Y nosotros estamos invitando a la gente que ya tampoco lo vean del lado del PRD, que el único voto útil es con Morena. ¿Cómo observamos este asunto? Creo que Morena vamos a tener más del 32, 33 por ciento. El PRI apenas llegará como al 25 por ciento. Y el PRD van muy a la baja, un 20 o un 18 por ciento. Hace rato tocaba un tema muy importante acerca de estos manifestantes y que sin duda también definen el rumbo de Oaxaca. Me refiero a los maestros. Se ha hecho un llamado por parte de Morena, por Andrés Manuel López Obrador, a unirse a esta fuerza política. ¿Cómo vamos en este trabajo? Hay mesa de negociación con ellos. Estamos en este proceso y, por supuesto, también los maestros van a votar este 5 de junio. Y por lo que entiendo, son quienes también definen actualmente el voto en Oaxaca. Así es. Yo respeto mucho la lucha de los maestros y lamento que el gobierno del Estado y el gobierno federal no los atiendan. Por eso en Morena nosotros vamos a durar con los maestros, no contra los maestros. A dialogar con ellos, a resolver los grandes problemas que hay en la educación, que hay en este sector. No se puede hacer una reforma educativa sin la participación de los maestros, porque a pesar de que esta reforma la han querido implementar, se han resistido los maestros. Y tiene razón, porque esta reforma lo que tiene no es nada de educación, nada educativa. Es una reforma eminentemente laboral que tiene un contenido privatizador de la educación. Y nosotros también estamos en contra de que se privatice la educación. No estamos en contra de que haya escuelas privadas. El que tenga dinero, que lleve a sus hijos a la escuela. Pero el gobierno, el Estado, está obligado a dar una educación pública, laica y gratuita. De calidad también. Por eso nos proponemos esto y hemos acordado con maestros de abajo, maestros que quieren transformar la educación, de que lo hagamos juntos. Estamos proponiendo nosotros la creación de la Secretaría de Educación Pública, que desaparezca el YEPO. Y que sobre todo en las escuelas haya comedores en escolar, primaria, secundaria. Queremos que se le dé una beca a todos los jóvenes que estudian la vocacional o lo que estudian, su educación media superior. Pues sin duda hay mucho que hacer por la educación en Oaxaca. Y por supuesto el compromiso ahí está con los maestros, con los niños, sobre todo que son obviamente el futuro de Oaxaca. Muchísimas gracias y solamente para recordar la fecha de cierre de su campaña y en dónde va a ser. Gracias, destino. Pues informarte nuevamente, el 27 de mayo a las 3 de la tarde en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, vamos a tener nuestro cierre de campaña. Nos va a acompañar el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Pues muchísimas gracias, que tenga un excelente día y aquí al pendiente de toda la información que se genere en estos últimos días de campaña. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y bueno, nosotros seguimos con más información. Fíjense.